¡Suscríbete al canal! 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 y sus amigos nois en isla i blame blame the muslim leadership so first why did the muslim leadership allow terrorism and islam to be a connected what has islam got to do with terrorism there is only one islam and that is of a profit mom with peace be upon it people do not realize radical islam ¿Cómo se puede hacer un hombre en la calle? La gente en la occidente no se trata religión como nosotros. Ellos no pueden entender el amor, respeto, reverencia que tenemos para un profano de paz. ¿Cómo se puede hacer un hombre en la occidente de la occidente de la occidente de la occidente de la occidente? ¿Cómo se puede hacer un hombre en la occidente de la occidente? La occidente de 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 la occidente se Washington que point of view se dekir que en que leía es muy difícil y human rights y se sárate que no hay en que human rights se dice que que en que se quiera Kishmir en que human rights que violación no se ha que en tantas con versos se 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 que se ya 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 ¿Está bien hablado? Esto es lo que laukan de esta temporada, todas las cámaras por dentro de ustedes ahora es para democracia tan lejos de la ley. Por lo que nosotros estamos diciendo en las cosas que ladez con las bases... ...¡De nuevo lejos de la línea! Es lo que el gobierno y el gobierno nuclear y los miembros del contribuible del mundo. Por lo que la gente del crimen de la ley de tener una buena opinión. Esto es un trinito que el gobierno que China le dijo ¿Qué es lo que se ha hecho? ¡No! Udra'quepec�o hace. Soviet union jeb jata a medias afganistán se todo si sara so-called terrorists que los que nos quedan los que ha гostan en Pakistan también por ejemplo hicieron que nos dejamos que hemos tomado y terroristas y así ahora mismo eso es que ¿qué America me dhanta que hemos Yo tengo 20 años de la gente igual que el señor presidente Imaragia a mírano ha escrito en un granito de la carta que yo me dijo que yo me apreciate 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 que ¿Estamos hablando de una situación en el tema de la guerra? se en el time de irse ayer, lejos de irse ayer, y nos vemos en el momento en el momento de irse ayer. ya está low more. Sí, sí. Si vemos hoy, la vida de hoy en la vida, la online shopping y credit cards y credit cards se han más grandes, pero si el credit card y el valor de la economía y el valor de la economía, entonces esto se puede ayudar a la salud y la salud. Sí, se parece que se ha llegado a la cabeza. Y luego tenemos que comenzar a la tensión. Primero tenemos que comenzar a la tensión, luego tenemos que comenzar a la tensión, tenemos que comenzar a la tensión, se desarrollar a la forma, ahora tenemos que relacionar con las cosas con las cosas. ¿Qué es lo que hacemos? que si o no es muy difícil. Es decir, es muy difícil. El mensaje es que sí o no es que sí. No, es que sí o no es que sí. Pero el mensaje es el mensaje es como nos encontrará. Hoy vamos hablar con la información. Nosotros vamos hablar con la salud. Vamos a hablar con la salud. Salam alaykum. Doctor, también hay un problema. No, no, no. No, no. ¿Cómo se controlarlo? En realidad, este es muy importante. Porque cuando el COVID se ha llegado, el mercado de online y el shopping se ha llegado a ser tan significado. Ahora, en la investigación, hay 4 trillones de mercado en este momento en el COVID-19. Y ahora, esto está aumentando. Por lo tanto, hay muchos factores. Por lo tanto, lo que el consumidor está en la psicología. la gente se playa, la gente se presenta en la gente, la gente se presenta en la gente, para que los que están seguidos, necesito que conectarse con ellos a los que están usando las cosas que ellos han usado en los advertecen o lo que están presentando. También es que se trata de la psicología que se trata de la forma la forma de hacer que se haya desayunas cuando se vio a un lugar de shopping, tienes que dejar un carro, tienes que usar la convienz, tienes que ir a la parte del barrio La vez en el tiempo se vuelve a la línea grande y la selección y etc. Aquí la selección es muy fácil. Si se vuelve a ir a un minuto, se vuelve a ir a la vez, si se vuelve a ir a la vez y lo que se vuelve a ir a la vez. También se vuelve a la credit card, pero no se siente como esto. Porque en la casa se paga la pagación, se siente algo que se siente. Aquí se siente como la pagación, se siente como la pagación, entonces no se siente como el negocio. Entonces, la economía de la compra. Hicimos con la forma de trabajo. Es que una coisa es clara en el que es un pulador. Cuando ustedgedo algo así o se le daba una república. A partir de la forma de que es un pulador, la parte de la forma que vaya a con la nueva cosa, algo que se le dio también a nuevos maquillones. Siempre con la forma pues es un pulador. Y luego cuando ya sabe que滯en de la forma siempre y hay cosas aside anuas por la vida. El pulador peraítico, se la ofreceran de gente a la sociedad. la fecha, las casas y las casas, los eventos y las pruebas que permanece крепidos, las activistas y las frees, los actores que ya están bañan y las diferentes, solo estos impactos aumentaron y esto ocurrió mucho más que la otra vez que un lado con las on-line de order, luego los excesos, pues una sensación de una sensación de un honor y las sales, que si no me la voy ayer, entonces el error pues cada uno de estos acteurs es muy muy anxious si, que no quieren entonces algo sin que lo hiciera. Hay muchas de las cosas que hayas también. Pero hay una sensación de mis de deslizas para que lo hicieran. ¿Qué tal de esto? ¿Cómo podemos decir que no, si no, si no, si no es así? Por eso, que no es muy difícil. No, no te digan que no te digan que no te digan que no te digan. Después, el hombre dice que no te digan, pero no te digan. Esto es muy importante para controlar tu casa. También tenemos que hacerlo de tus credit cards, de las que puedas entrar y los pasos. Conseguen en el delivery. Así que todos ustedes sepan que no tienen que tener el dinero. Y luego, cuando no hay necesidad, entonces a los clientes de unfollow para que los clientes de un tiempo. si, si, si se puede abrir una pantalla de los fondos de su teléfono, entonces si quieres empezar a darle a sugerir a sugerir. para que se vean lo que está pasando. Y luego tienes que organizar las cosas de la casa, como si tienes que organizar las cosas de la casa. Así que tienes que saber qué cosas son las cosas antes. Porque cuando las cosas disorganizadas son las cosas, no tienes que usar nada. Entonces, si tienes que organizar, tienes que pensar que hay muchas cosas. Y luego tienes que planar para que las cosas que quieras. Tienes que las cosas que quieras, y no tienes nada. Tienes que hacer cosas que tienes que necesitas. No tienes que estudiar las cosas. Tienes que hacer las cosas diferentes. Tienes que tenerlas de las cosas con las cosas. En el COVID hemos terminado una actividad. Pero tenemos que tenerlas en las cosas. Tienes que tenerlas con las cosas, con los niños, con los padres. Tienes que tenerlas en cuenta. Tienes que disfrutas. Y así, tenemos una cosa que estamos viviendo, lo que estamos viviendo en la casa, porque es un video en el mundo, y elance de la misma manera. Por ejemplo, hay que hacer un ad. Ahora hay un ad y me ha dado un poco de dinero, y me ha dado que me hagan una venta. Y ya, compraréme. Ahora, ¿cómo me voy a controlar en mi cuenta? Si que no hay que necesitar, o sea, no hay que tener un list. Yo no me creo que hay que haya tantas dinero en mi casa. Entonces, ¿cómo voy a dejar a suerte? Esto nos explica que hay que tener un problema. Que hay que tener un problema. si, después de lo que hay que me gustaría que pueda si esta un buen movimiento. Y si, después de esto, ¡puedes bajar a un tiempo! Es decir, hay algo que quince... Siempre bodily esto. Y, primero, sí, debemos pensar que las cosas son iguales y mis otros objetivos. ¿Cuál es la fecha para la vida de niños? Sí, tengo Gun bought y mi hago para la vida fuerte, etcétera, esto es lo que hay que hacer. Esto es importante pensar que si alguien tiene que tener que tener, como quien sea con una persona o que te encuentras si misma. Por eso eso sigue muy un cambio. Pues que ya el borde de ser conveniente. Porque este es un trabajo muy importante. Entonces puede ser el trabajo que haya sido el trabajo. Debería que no hay ningún tipo de negativo. Un personaje es unompatito. Este es el otro personaje, solo dice que un buen trabajo. ¡Eso es el trabajo más rápido! Dos personas llegan a un punto y dicen que es un buen trabajo. Pero normalmente si tienes alguna otra pregunta, puedes dejarle de esas cosas de ti. Si tienes tu lectura de estos tres cosas... porque no te debes pagar nada. Y en esta parte hay que deslajarte. Vamos a sacar de los créditos. Porque después de la gente no se puede. Doctora, la última vez por la pregunta... ¿Por la situación de la situación de la depresión? ¿Porque de las las empresas disparanarks? ¿C dogas? It has significant stress on people, sometimes the anxiety and depression por lo que compulsive buying, la pena no matter cómo se address de esto, sin que alguien no puede hablar, lo que usted puede estar como títiendo paraobras y ponerle a lo que medio, y se va a tener un stress, la depresión y la ansiedad de esta cambiar, y la compulsa es el buying y se aumentará Gracias por ver el video. y también hay más problemas. Pero eso es muy difícil. Quártén y otros cosas que hay que otros conocen, pues a mi corazón se concentrera en eso. Y si se salen en el crédito card. Si salen en el crédito card, no hay que me guste también. No hay que tenerla en las cosas. Esas son las preguntas de que salen en el crédito card. Así que no hay en el crédito, si se salen en el crédito, si has el crédito, entonces también hay dinero. ¡Gracias!